Tengo tu amor y tu suerte nunca... ¿Sabes cómo lamento tenerte que decir esto? Pero él lo mató. Daniel mató a Julio Morales. ¿Quieres comprobarlo tú misma? ¡No le creas! ¡Es una bajeza! Fernando Castañeda es el ser más despreciable que he conocido en toda mi vida. Rocío es mi amiga, pero sobre todo es una muy buena chava, Daniel. Yo le conseguí trabajo con los monteros sin saber nada de la verdad. Rocío tampoco sabía que en esa casa vivía ese hombre. Ella te ama, Daniel. Solo te ama a ti. Lo sé, Soila. No es necesario que me des más explicaciones. Vine a disculparme, a decirle a Rocío que yo también la amo más que nunca, que nada ni nadie se interpondrá entre nosotros. Nada va a separarnos. Ni siquiera las intrigas de Fernando. ¿Qué estás inventando, Verónica? Yo ya sabía que eras capaz de todo, pero esto me parece... No, jamás inventaré algo tan horrible. Y yo no podría afirmar que Daniel se deshizo de ese sujeto si no tuviera pruebas. Así que déjate de poses y ven a mi coche. Bueno, pues quédate ahí y escucha. ¿Sabes qué? Nunca te olvidé. Que te sigo queriendo como el primer día. Que haría cualquier cosa por ti. Por eso puedes confiar en mí. Cuéntame, cuéntame lo que pasó con Julio. Juntos encontraremos la forma de que jamás sospeche que lo maten. Yo no te juro por lo más sagrado que yo no lo maté. Es cierto que me decís a del calaver de Julio, pero yo no lo maté. Que me vayas a desmayar. ¿Qué es lo que pretendes? Que te alejes para siempre de Daniel. ¿Quieres evitar nuestra boda? ¿Ya vas entendiendo? Él solo se va a casar conmigo. ¿Y si no aceptó? Entonces simplemente voy a una delegación y dejo esta grabación. ¿Qué dices, Rocío? Prefiero ver a Daniel entre las rejas que verlo casado contigo. Tú recibe. ¿Renuncias a Daniel o entrego la cinta a la policía para que se lo lleven preso? Vamos a mi coche de una vez por todas. Así me gusta. Entiendo que estés confundida y yo también lo estoy. Dí a Daniel deshacerse del cadáver de Julio, pero él dice que no lo mató. Entonces, ¿quién fue? Nadie fue un accidente, una desgracia. No digo que no fue nadie. Es un poco confuso, ¿verdad? ¿No será que estén cubriendo esperanza? A ver, mejor oigamos lo que dice. ¿No será que la esperanza tiene algo que ver? No, mi madre no es una asesina. O le fue a agredirla, discutirlo, se cayó y se cagó la navaja al sol. ¿Entonces lo mató accidentalmente? Le dijo que ya no lo hizo. Por cejearon, se cayó y se clavó la navaja solo. Mi madre no pudo hacerlo. Lo encontré desmayada con un golpe en la cabeza y lo tiraba a la... ¿Por qué no le cuentas eso a la policía? Porque no he podido arriesgarme, que no nos crean. Yo no puedo permitir que mi madre vaya presa. Le han desgraciado, una basura. Mi mamá es inocente, Verónica. Daniel no puede permitir que su madre vaya presa. A pesar de que no lo acepte, es evidente que ella mató a Julio. ¿Quién si no? Y si ella va a la cárcel, Daniel también iría preso por encabirla. ¿Qué problema si los dos van presos, verdad? ¿Insistes en casarte con Daniel? Porque qué terrible ha de ser pasar tu luna de miel en una celda, ¿no? Confía en Rocío y por eso vine a pedirle perdón. El solo hecho de pensar que la puedo perder me vuelve loco. Ay, ya sabía que ibas a reaccionar. La pobre Rocío andaba muy angustiada. Y pudo haber evitado todo esto hablando contigo. Lo único que Rocío ha hecho siempre es demostrarme que me ama. Es tan dulce, tan noble. Realmente espero merecerla. Ahora no está porque fue a rezar a la iglesia. Bueno, cuando regrese, por favor, díganle que vine a pedirle que me perdone. Díganle que la amo. ¿Sí? Sí. Gracias. Adiós. Daniel no puede permitir que su madre vaya a presa. A pesar de que no le acepte ese evidente que ella mató a Julio. ¿Quién si no? Y si ella va a la cárcel, Daniel también iría preso por encubrirla. Tu problema si los dos van presos, ¿verdad? Cuando era niño, mi mamá me traía misa a esta iglesia todos los domingos. Los otros niños venían con su papá y con su mamá. Yo no podía entender por qué mis papás no estaban juntos. Me ha de haber sido muy triste para ti. Sí. Sí. Y entonces comencé a soñar. Soñaba que cuando fuera grande tendría a la familia que tanto anhelaba. Sabía que cuando conociera a la mujer de mi vida, mis sueños iban a ser realidad. ¿Y sabes qué? Te encontré. Evo más que nada en el mundo. Ya no puedo vivir separado ni un instante más de ti. Necesito verte, necesito oír tu voz, sentirte cerca de mí. Solo me siento feliz cuando estás a mi lado. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ... ... ... No, no, no. ¿Qué le pasa, señorita? ¡Fíjese! Esto que estamos viviendo es hermoso. Sí. Es como una película de amor. No. Quiero ser el protagonista de nuestra película que nunca tendrá fin. Daniel, no, por favor. No. Ya no me pidas eso, por favor. Te amo y te deseo demasiado. Daniel te vino a buscar para disculparse por lo de anoche. Nos pidió a Gustavo y a mí que te dijéramos que te ama. Va a volver después para platicar contigo. Ya no llores más, Rocío. ¿Qué tienes, Rocío? Estás muy nerviosa. Daniel te ama. ¿No me has escuchado? ¿Qué te pasa?